Lula libre, Lula libre. Cantan Lula libre, pero la justicia decidió lo contrario. Lula, Lula presidente. Tras una jornada de marchas y contramarchas judiciales el domingo, el presidente de una corte de apelaciones determinó que el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva debe cumplir con su pena de más de 12 años de prisión. Horas antes, un juez de guardia en ese tribunal había sorprendido al mundo al ordenar su liberación inmediata, una medida cancelada poco después por el magistrado a cargo de la causa Lavallato en ese tribunal. No pasarían dos horas hasta que el primer juez reiteró su pedido de liberación. El presidente del tribunal decidió mantener a Lula preso. Este forcejeo judicial ocurre a pocos meses de las elecciones en Brasil. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué riesgo presenta Lula al sistema? ¿Ofrece un riesgo electoral? ¿Es eso? No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él. La decisión del tribunal es vergonzosa. En São Bernardo dos Campos, estos simpatizantes de Lula no escondían su frustración. Fue una tragedia. Es un incumplimiento de una decisión de una vea escorpus de un magistrado que está siendo incumplida en este momento en Brasil. Lo que es gravísimo. Quedamos atónitos con lo que está pasando en nuestro país en este momento. Es un gran ataque a las libertades democráticas. Lula está preso en Curitiba desde hace tres meses. Fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras. El expresidente niega que sea suyo y considera su condena parte de un complot de las elites para evitar que vuelva al poder.